Bueno, el proceso de har reset o borrado maestro o borrado, bueno, de fábrica o reset, como quieran llamarlo, es muy utilizado casi que siempre cuando no podemos ingresar al equipo. Pasa porque le cambiamos la contraseña, se nos olvidó, o sencillamente nos acostumbramos a desbloquearlo con la huella y se nos olvidó la contraseña. Bueno, y para mantenimientos mucho más agresivos, que se actualizó el sistema operativo y no funciona, en fin, es una solución bastante radical para todo. Pero para hacer ese proceso, el equipo orientador móvil vale algunas recomendaciones. Lo primero para tener en cuenta es la cuenta de Gimer, deben recordar tanto el usuario como la contraseña. Dato adicional, si ustedes de pronto olvidaron la contraseña, deben de esperar tres días para hacer este proceso. ¿Y por qué les digo que es importante eso? El har reset se divide en dos grandes pasos o partes, se puede decir. Uno donde el equipo se borra, que es fácil, entre comillas. Y la segunda parte es donde nos pide una autenticación por seguridad de Google y nos pide una cuenta de Gmail. No es de Homemade, no es de Yahoo, es una de Gmail. Y generalmente es la primera que se sincroniza. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes no lo tienen claro, por favor, no continúen. Porque va a ser peor la cura que la enfermedad. Lo segundo es la batería debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%. Pues acá la tenemos a un 81%. Bastante bien. Y tercero, pues recordarles que toda la información del equipo se va a perder, excepto lo que se encuentra en la sincara o en la cuenta de Gmail. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular de que no podemos ingresar al equipo. Vamos a proceder a apagarlo. Bueno, si ustedes mantienen esta tecla encendido, no les va a pasar nada. Tienen que seleccionar la tecla de volumen arriba y encendido a la vez o lateral, como quieran llamarlo. Ahí está. Entonces, procedemos a apagar el equipo. Luego de eso, esperamos unos segundos. Y bueno, esperamos ahí a que el equipo se apague. No es tan rápido este apagado. Ahí, él como que vibra. Ahora vamos nuevamente a mantener la tecla de volumen arriba y la encendido. Nuevamente las dos a la vez. Ahí ingresó. Bueno, tenga muy en cuenta este. Bueno, no sé si se alcanza a ver acá. A ver si lo puedo acercar un poco más ahí. Bueno, no sé si le alcancen a notar. Si puedo bajar un poco más el brillo. Bueno, me voy a desplazar con la tecla de volumen arriba únicamente. No funciona con la tecla. Entonces, voy a ir donde dice Recovery. Y con la tecla de volumen abajo, no sé por qué será tan extraño. Voy a seleccionar. Entonces, con la tecla de volumen abajo. Toco ahí. El equipo queda como bloqueado un momento. E ingresa a este modo. Entonces, ahí está. Listo. Ahí ingresó al modo Recovery. Ahora sí nos vamos a desplazar con la tecla de volumen arriba. Y con la tecla de volumen abajo, en este momento, no hay problema de nada. Y voy donde dice White Data, Factory Reset. Ahora sí, con la tecla lateral o encendido, selecciono, bajo y vuelvo y selecciono para que ya este equipo empiezo a hacer ese borrado. O sea, ya no hay retorno de nada. No pasa nada. Dice volver al sistema normal que es Reboot System Now. Entonces, toco acá y ya el sistema me saca. Ahí hice la primera parte que es borrar el equipo. Viene la segunda que sería la autenticación. Bueno, y como se dieron cuenta, ya el equipo ingresó de una manera bastante rápida. Este formateo es importantísimo conectarnos a una red internet. El sistema no nos deja continuar si no nos conectamos. Efectivamente, ya me conecté. Vamos a esperar que el equipo me gusta mucho. Este teléfono es muy rápido. Me gusta. Y el brillo es impresionante. Miren, me opaca toda la saturación que tengo acá de luces. Es muy buena. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, acá le doy no copiar. Después se demoró bastante esta actualización. Fue más rápido el proceso de borrado. Y bueno, acá viene dos partes. El equipo me está pidiendo el patrón en este caso. Por eso estamos haciendo toda esta vuelta. Porque se supone que no lo recordamos. Y vamos a tocar. Le dice utilizar la cuenta de Google en su lugar. Entonces, vamos a colocar la cuenta que es. Bueno, antes de eso, les voy a dar una recomendación. Si ustedes colocan el correo y la contraseña. Y vuelvo y los trae este pantallazo nuevamente. Es por dos razones. Primero, y casi que el 99.999% de los casos. Es porque no colocaron la cuenta correcta. A pesar de que piensen que sí. Y lo segundo, es porque no esperaron los tres días para el cambio de contraseña. Bueno, efectivamente. He colocado la cuenta de prueba orientador móvil. La que les mostré al inicio del video. Con su respectiva contraseña. Y eso es lo que pasa cuando ustedes hacen todo. O el proceso de la forma correcta. Acá nos dice que si soy mayor de edad o menor de edad. Siguiente. Y acá nos dice que si queremos nuevamente vincular este correo electrónico al teléfono. Entonces, donde hice usar una cuenta anterior. Lo hacemos. Y si queremos colocar otra cuenta. Usar cuenta nueva. Entonces, donde hice usar cuenta anterior. Le voy a volver a vincular. Sin ningún tipo de problema. Esperamos un poco más allá. Y lo que hacemos es seguir aceptando términos y condiciones. Me encanta la velocidad de este equipo. Es muy rápido. Se demoró más en las actualizaciones que otra cosa. Pero el resto, mire, es súper veloz. Esperamos un poco más. Y listo. Mire, cargó su pantalla principal. Ya el equipo está cargando todo el ecosistema de Android. Y de su capa de personalización. Vamos a hacer la prueba. Y ya el equipo no me está pidiendo absolutamente nada. Cargó bastante rápido. colouros. Y ya el equipo no me está propoltando términos. Que ya el equipo no me está permitiendo. Y ya el equipo no me está Geeza. E кто te piace aún así. Y ya con Feelis. ¡Gracias!